Autoridades administrativas del cementerio general están entregando esquelas de permisos de visitas a quienes ingresen al Camposanto, denunció una ciudadana bajo la condición de anonimato. Ante esto, el concejal Selín Figueroa asegura que es una completa ilegalidad. Evidentemente, en el consejo como máxima autoridad, que es la que establece las regulaciones, no se ha aprobado de ninguna forma que se tenga que establecer permisos o que la administración tenga que limitar a quién debe dejar entrar y a quién no debe dejar de entrar. Pero bueno, ya sabemos que esta administración es violadora de los derechos humanos, ahora está violando los derechos individuales para poder circular en un patrimonio municipal que es de todos los managuas, en este caso de los cementerios de Managua. Entonces, en ese sentido, debemos rechazar y cuestionamos desde nuestra representación esa postura y esa imposición de esta administración municipal. El funcionario público también aprovechó para criticar el negocio que ha hecho el gobierno en los cementerios de Managua luego de la aprobación de la normativa 01-2020. Recientemente se aprobó una ordenanza, sí es una ordenanza, pero también esta ordenanza establece la normativa y la regulación y control de los cementerios públicos, que son administrados evidentemente por la municipalidad. Pero, por mi parte, gestioné un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por varias violaciones que existen en los articulados de esta ordenanza. Hasta hoy ha sido encabetada y no me han dado respuesta. Sin embargo, en esa ordenanza hay un articulado donde establece lo referente a la seguridad de los cementerios públicos. Y posiblemente, bajo un ardit de este articulado, estén ellos estableciendo una especie de control o de permiso para poder ingresar. Marcos Medina, Noticias 12.